Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió previso para contraer patrimonio Con un torito pintado que dicen que es un demonio Y yo le le dejo Con ese torito pintado que dicen que es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca bien blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida Estaba, babababababa Con un torito de sociedad Ella me pidió previso para contraer matrimonio Con un torito pintado que dicen que es un demonio Y yo le negué Con ese torito pintado que dicen que es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Oh, 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 oh Gracias.